Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Marco Esteban San Román y en este video quiero hablar del tema de la invitación. Ya Jorge se tomó el tiempo para hacer el video de cómo hacer una lista, entonces a mí me encantaría hablarte de cómo invitar a una persona al proyecto. Ok, lo primero que debes de saber es cuando vas a tu invitar a alguien es tienes que elaborar las razones por las cuales lo contemplaste como invitado. Es decir, cuando lo agregaste a tu lista pensaste en él porque era una persona muy activa, porque era una persona que vendía por catálogo, porque era una persona que le encantaba hacer negocios, porque era una persona que tenía necesidad o bien porque ya tenía dinero y le gustaba obviamente la forma de adquirir más de este. Entonces, una vez que tengas las razones, debes de enfocar la invitación en base a su personalidad. Es decir, si tiene una personalidad ambiciosa, háblale del tema del dinero cuando la invites. Un ejemplo, oye, fíjate que este, no sé, vamos a poner que esta persona se llama Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Fíjate que este, acabo de empezar a emprender un negocio con un amigo y estamos buscando un socio adicional que obviamente tenga las ganas, la disposición y el tiempo de ganarse un muy buen dinero extra y además de esto a construir un negocio que puedes dejarle un legado a su familia. Entonces, tienes que venderlo de forma interesante y más si sabes que Juan es una persona que ambiciona dinero. Si es una persona que tiene necesidad, vas a enfocar un poco a su necesidad, la invitación. Yo había escuchado de Eric Gamio, si no me equivoco, que decía conecta tu oportunidad con la necesidad de estas personas. Entonces, tú debes de traducirlo a como esta persona necesita escuchar. Otro punto que debes de tomar en cuenta cuando invites es si va a ser una persona a la que le hables por teléfono, que la llamada sea corta. Debes de hablarle entre uno y dos minutos, no más. Y obviamente empieza diciendo que ya estás ocupado cuando le estás haciendo la llamada. ¿Por qué? Porque este punto te va a servir para poder descabullirte la llamada lo antes posible antes de que empiece a cuestionar de qué se trata y te empiece a poner nervioso a ti. Es decir, por ejemplo, empezar la llamada. Hola Juan, fíjate que estoy en una reunión, pero me salí tantito porque me urge hablarte. El tema que te quiero tocar es que fíjate que ahorita estamos en una proyección de negocios en el hotel tal o en tal reunión y pensé en ti cuando me estaban platicando el proyecto. Entonces, antes de que yo regrese necesito que nos veamos. Uno, ya sea el día martes o el día miércoles, a más tardar, tomando en cuenta que hoy, como si hoy fuese el lunes, el día martes o el día miércoles a más tardar, porque me urge una persona como socio de este proyecto. Entonces, no le digas catálogo, sorry, flame o multidivel, porque la gente va a traducir que es venta o que le quieres vender algo. Entonces, es importantísimo el enfoque que le vayas a dar a esto. Entonces, empieza diciendo que ya estás ocupado, pero te tomaste el tiempo para hablar. Otro punto que debes de tomar en cuenta también, aparte de que sean llamadas cortas, es tu emoción. Debes de hablar como si estuvieras súper contento por lo que acabas de descubrir o muy emocionado por lo que te acaban de contar. Entonces, eso es muy importante. La gente, cuando tú la invitas a un lugar, no toma tanto en cuenta qué lugar lo invites, sino cómo lo invites. Entonces, eso es muy importante, que enfatices lo que sientes en ese momento. Si estás de mal humor y no sabes cómo separar tu situación emocional en ese momento, de preferencia, no invites en ese momento. Si hablamos de que es en sentido por teléfono. Otro punto, si vas a invitarlo presencialmente, ya sea un conocido, vamos a hablar primero de esto. Cuando es un conocido, yo lo primero que recomiendo es que, perdón, que los saludes, obviamente los saludes de forma educada y no pierdas mucho el tiempo. Es decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Oye, fíjate, aprovechando que te veo, fíjate que ya hace un par de días se me había pasado, pero tendrían que marcar porque acabo de hacerme parte de un proyecto al cual yo necesito que tú estés. No solo porque eres una persona interesante en el negocio, sino porque me encantaría saber qué opinas de este proyecto. Ya que eres una persona cercana a mí o eres una persona que a mí me interesa su opinión, entonces me gustaría que me acompañaras a una reunión para que te expliquen de qué se trata, etcétera, etcétera. Cuando sea presencial, también te... Como es un poquito más difícil escabullirse debido a que es una persona que estás viendo de frente, trata de tocar otros temas una vez de que hagas la invitación. ¿Por qué? Porque es bien importante que la persona no te esté presionando con la pregunta de de qué se trata. Y esto es porque mucha gente se pone nerviosa. Yo te recomendaría que si lo preguntan, se lo cambies. Yo normalmente cuando me dicen, ¿de qué se trata tu negocio? Le digo, oye, una pregunta. Cuando vas y compras una casa o un carro, preguntas, ¿cómo es? O vas y la observas y ves a detalles de qué se trata. O sea, ¿cómo es la casa o cómo es el carro? Entonces, yo aplicaría lo mismo en el negocio. Obviamente yo les diría esta pregunta y la gente me dice, no, pues voy y veo la casa. Ok, ven y escucha mi negocio. Dame una hora, nos vemos pasado mañana en un café, en tu casa, etcétera. Cuando sea presencial, una vez que hagas la invitación y la tengas asegurada, cambia el tema a otra cosa. ¿Por qué? Para que distraigas un poco la mente de la persona y esta persona no se enfoque y se incruste en la pregunta de de qué se trata. Eso es muy, muy importante. Otro punto que me gustaría tocar cuando sea presencial es que también tengas mucha emoción cuando lo hagas y que te vea que realmente estás contento. Porque a veces nosotros creemos que nos vemos felices, pero no expresamos lo mismo. Por último, antes de hacer todo este proceso, siéntate un segundo y pregúntate lo siguiente. ¿Por qué estás haciendo el negocio? Uno. Y dos, ¿qué valdría la pena lo suficientemente para aceptar el rechazo cuando te digan que no a una invitación? ¿Por qué haces las cosas de tal forma que te muevan y te digan, sabes que no me importa que me vayan a decir que no, pero lo voy a seguir haciendo? ¿Qué es lo suficientemente valioso para ti para que esto lo desempeñes? Eso es importante que lo plantees antes de hacer cualquier llamada o de ir a visitar a alguien para invitar al negocio. Y otra cosa más, este... Si tienes miedo de hacerlo, piensa que todas las personas que empezamos en este negocio empezamos igual que tú. Empezamos de cero, sin conocimiento, pero con muchas ganas. Todas las personas que son diamantes, cuando Santiago da la fábrica de diamantes, que es un evento que si no has ido, te invito, te exhorto a que vayas, debes de saber por qué haces las cosas. Al final del día, estas personas también empezaron de cero, tal vez con necesidad, o tal vez es con cosas en contra. Yo no sé cuál sea tu caso, pero hay gente que empieza con situaciones adversas antes de empezar este negocio. Y también hay gente que empieza estando bien antes de hacer el negocio. Entonces, planteate eso, porque si sigues con miedo, tu vida va a seguir exactamente igual. La mejor forma de vencer el miedo es enfrentarlo. Cuando a mí me daba miedo a dar una reunión en Oriflame, yo lo que hacía es enfrentarla. Y la empecé dando mal, pero empecé. Y una vez empezando, nunca he vuelto a parar. La verdad es que los resultados han sido muy buenos. Yo en este momento soy socio de oro, pero se debe a que eliminé el miedo de mi ser para hacer el negocio. Por lo tanto, si el miedo es algo que te va a paralizar, o este negocio no es para ti, o definitivamente tienes que buscar la forma de enfrentarlo a la voz de ya, porque puede que tengas mucho éxito y tengas grandes bendiciones de parte de este negocio. Entonces, esto es lo que yo te puedo aportar el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludarte y espero nos veamos muy pronto.